Con una sencilla ceremonia de luces en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera rindió el domingo un homenaje a aquellos que han fallecido en Chile por la pandemia y decreto duelo nacional el lunes y el martes. En el acto participaron la primera dama Cecilia Morel, familiares de personas fallecidas por COVID-19, autoridades ministeriales y trabajadores de salud. Y hoy estamos aquí, en esta plaza de la ciudadanía, frente a la gran bandera del Bicentenario para recordar a casi 36.000 chilenas y chilenos que perdieron su vida debido a la pandemia. Chile ya ha vacunado con dos dosis a más del 82% de su población objetivo de 15,2 millones de chilenos, de los 19 millones de habitantes que tiene el país. En este momento se vive una reapertura y el fin de semana se llevó a cabo el primer concierto, el cual incluyó medidas sanitarias. Piñera anunció el 5 de agosto que se lanzará un programa para aplicar una tercera dosis de refuerzo a partir del 11 de agosto. En Chile se han registrado más de 1,6 millones de contagios y más de 36.000 fallecidos, según los últimos reportes oficiales. Rosalba Ruiz, Associated Press.